¿Qué esperan de la Liga Olimpo y su participación en ello? Definitivamente tenemos puestas las miras a llegar al más alto de la Liga Olimpo. Sabemos que no es fácil, nos hemos tropezado bastante, más que por equipos ajenos por nuestro desempeño en realidad, pero queremos corregirlo, queremos mejorar y queremos llegar definitivamente a Atlanta, que es el objetivo, y estamos dispuestos a poner el empeño y lo que se necesite para llegar allá. A nivel competitivo, se está mejorando mucho en la TAM gracias a Level Up, porque nos está brindando mucho apoyo en lo que es competitivo en Latinoamérica, pero con Level Up ahorita se están abriendo muchas puertas. ¿Qué significa jugar Smite? Bueno, para mí jugar Smite la verdad es una gran alegría, y para mi buena suerte lo puedo jugar con cuatro de mis mejores amigos, y pues, qué mayor satisfacción, al menos para mí, que viajar a otro país con tus compañeros, divertiéndote y haciendo lo que te gusta, ¿no? Llegar a competir con los grandes equipos de Norteamérica y Europa, y pues, ¿por qué no? Tendré un sueldo por jugar, que creo que es el sueño que todo gamer quiere llegar en algún momento. Bueno muchachos, definitivamente el gamer se va tomando más fuerza acá en la región, todo depende de nosotros. Si queremos salir adelante, tenemos que seguir mejorando en la calidad de gamers que exportamos, así que todo depende de nosotros, chicos. Disfruten del juego, háganlo divertido para el resto, y pásenla bien, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!